No, se cortó, pero antes no se cortaban, yo antes, el año pasado cuando daba, no se cortaban. Gracias. No, por favor. Esperen que se suman. Bueno, lo último que había dicho es que la tercera ministra positiva es que Bejola Marbel es a perfectidad ministra y Marais de Mechubach, que todo el que aumenta en relatar sobre la salida de Egipto es alabado, es enaltecido, está explicado en Hasidut, Arei de Aseyelo, que es el nivel como más elevado de la Nechabá, Mechubach, es como alabado y enaltecido, es como que nos esforzamos acá abajo en contar sobre la salida de Egipto, bueno, entonces nuestra alma, nuestra Yehidat Shevanéfesh es elevada, es enaltecida, por el esfuerzo que hacemos acá abajo de contar sobre la salida de Egipto. De todos modos, vamos a ver que, más adelante hablando, cuando hablemos del CEDER, que la primera noche del CEDER se acostumbra a terminar y comer el azúcar humán, antes, perfecto, acá chicas la tienen reclara. Es para repasar juntas sobre esto, antes de Hatsot. Antes de Hatsot se acostumbra a terminar el primer CEDER, el segundo CEDER, sí, los Rebeim, acostumbraban a alargarlo. Me acuerdo, el año pasado, eran 100 invitados el CEDER de Pesach. ¡Solos! ¡Solos! Es como que, los chicos decían, pero nunca vimos esto. Este Aves Trot Hashem en Yerushalayim con Mashiach. Las cinco negativas, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a enumerarlas. No consumir Hamed, de Hatsot Ayom, del 14 de Nistán. Entonces, es esto, que era lo que estábamos hablando antes. Que nosotros, ese Shabbat que va a caer, porque pesos caemos, ese Shabbat no vamos a poder consumir Hamed, sino hasta alrededor de las 11 de la mañana. Entonces, a Motsi lo vamos a hacer antes. De todos modos, si no estoy pensando, pero a Motsi, quizás uno pueda hacer con... Porque ni siquiera podés hacer Mesonot. Podés hacer con a Geffen mismo, debe haber alguna. Ojalá, por eso. Tiene que haber algún truquito. Imagínate que alguien no llegó a hacer a Motsi antes de la... ¿Entendés? Antes de Hatsot. No llegó a hacer a Motsi. No llegó a hacer Mesonot. Me imagino... Me imagino que se hace esto. Hace mucho tiempo pasó esto. Yo me... Una vez que me acuerdo... No, pero o sea, los hombres seguramente van a venir temprano. Yo me acuerdo, una vez que pasó esto, estaba recién casada, y esto fue como hace 15 años. O sea, la última vez que... Me casé en el 2005. La última vez que me acuerdo que pasó algo así, que pesas cayó a Monsaella, no sé si alguna se recuerda. No. Así que... Ay, me muero. Estabas en el colegio de la secundaria. En el 2004. Ay, chica, no me van a sentir así. A los 24 me cancé. ¿Cuántos? Bueno, no hagamos las cuentas. Yo tenía 24. Bueno, ¿dónde estamos? Después lo vamos a ver específicamente esto cómo es. Seguimos con las próximas, ¿sí? Dijimos la primera es no consumir james desde Hatsotayom. O sea, que no es que solamente lo que dura toda la festividad no come james, los siete días en Eres Israel, los ocho días, fuchlares, en este caso va a ser un poquito más. Sino que desde el mediodía del 14 no comes james. La segunda es que no consumas james en todas las festividades. Entonces la primera es no consumir james desde el 14 de Nisan. Desde el mediodía del 14 de Nisan, así lo que no es pesas todavía. La segunda es no consumir james, todo pesas. La tercera es valguera E, que no se vea james en tu casa, todo pesas. Por eso nosotros lo que tenemos de james, lo vamos a guardar de manera que no lo vea. Porque vieron ojos que no ven, corazón que no siente. A veces uno lo ve e instantáneamente te sale amarrando. Bueno, entonces si guardas algo, no sé, yo guardé algo en el freezer o en la heladera, o con doble bolsa, con bolsa de consorcio, algo negro que no se ve. ¿Se puede guardar james? Sí se puede guardar james. Porque si no, ¿para qué existe que yo lo venda el james que tengo? Si no, o sea, sí que se puede guardar james. Ya vamos a ver, se puede guardar un james que tiene una validez, que tiene algo, un valor, que es un entero. No puedo guardar una media luna suelta. Puedo guardar un paquete de algo, algo que tiene un valor entero. Eso lo vamos a ver después. Pero este james, obvio, para que nadie te agarre, pero este james no se tiene que ver. Valierai, que no veas. Valimatsé, que no encuentres. Acá nos estamos más refiriendo a que no haya como ninguna, este que dijimos, meter bajo la alfombra, que no encuentres. No es lo metí bajo la alfombra y ya está. Batia, posá para las fotos. No es que tipo lo metí bajo la alfombra y ya. Sino que es que no encuentres nada. Entonces Valierai, Valimatsé, que no consumas todas las festividades de Piezas Hametz, que no consumas el 14 de Nizal Hametz. Y la última es no comer mezclas. No comer nada de mezcla. Esto que dijimos, no existe el batel beshichim. No existe el 1 en 60. No puedo consumir nada que tenga derivado de Hametz. No puedo tener provecho nada que tenga, por ejemplo, con los cosméticos, ya lo vamos a ver, algo que tenga alcohol, que si yo lo destilo, pueda obtener, por ejemplo, los perfumes y ese tipo de cosas. Esto no puedo tener provecho de ninguna mezcla de Hametz, aunque no sea Hametz un bafle o una meyaluna. Les dije, chicas, en la positiva, eliminar el Hametz la primera, ¿verdad? El 14 de Nizal, eliminar, y es todo lo que hacemos, viur Hametz, con la quema del Hametz, el año pasado, no por COVID, el año pasado, este año, este año no por COVID, el año pasado, de repente mi marido dice, Gaby, espera que entra alguien que anularon todas las quemas del Hametz, los policías, hubo un incendio, no sé dónde, no dejan quemar en la calle. Empezó a haber un desfile de gente dentro de mi casa, todos quemando un Hametz, quemando en la parrilla, todos quemando sus Hametz en la parrilla, vinieron todos a quemar a mi casa. Bueno, el año pasado, después había un olor, y yo también le decía, dale, rápido, porque viste a último momento, llegaba siempre, viste alguno que quedaba a último momento, y bueno, pero se quemó. Después vamos a ver que ese Hametz está quemado, que ya no es Hametz, es basura. ¿Cómo? El viernes. Sobre esto, por ejemplo, que ese Hametz, quemado, no es comestible, vieron que hay un, todo este tema, de que hay gente que cuando come la matzah, también vas a ver que hay gente que la come en bolsa, y hay gente que la come, retirado de la mesa. El primer pesa es que pasé en Jabal, yo vengo de una familia de Paradis, que siempre cumplimos pesas, pero nunca he visto, fui a la familia de Jabal que más cumplía. El Hametz, o sea que con los figurines, el Hametz está dentro de la bolsa, terminaban la matzah, sacaban el mantel de la mesa, nadie tocaba un trozo de matzah en el peder, pero todo, se sacaba todo, se barría todo. Así fue mi primer Jabal de pesa, yo dije esto, parecía un extraterrestre, que nunca vi pesas, que era una filonita o tal, más o menos. Para la gente que lo come, por ejemplo, retirado de la mesa, yo, está bueno que tenga las bolsitas, además porque es un tema higiénico, porque lo tiras en el piso, y se hace un enchastre total. Pero, ¿qué se considera, por ejemplo? Que estas migas de matzah que caen al piso, que uno pasa por encima de ellas, y las pistas, se considera basura, ¿sí? Como el jametz quemado, no se considera que, o sea, si llegara esa miga de piso, esa miga que cayó en el piso, de la matzah, a tener contacto con agua en el piso, de todos modos, se considera como basura, como el jametz quemado, que uno no la consumiría. Y dice que así, si un bebé va y la come, eso no es reaía, eso no es prueba, de que eso sea algo comestible, porque un bebé se mete todo en la... Además un chico se mete todo en la boca, entonces no es reaía de que si, ah, no, pero mi hijo se lo come, no. Y los dejan de usar, claro. Yo estaba en Sofía una... Claro, claro, claro. O no lo usan después, ya no lo usan otra vez, para pesas, y demás. Claro. Y le voy a terminar, ahora que ya terminamos con, digamos, las 8, y con toda la introducción, y la Shka Pai, y todo lo lindo, la semana que viene es así, con todo lo que nos tenemos que poner, a ver cómo se limpia, podemos hacer, como hice otro año acá en el bajón, vamos mostrando, vamos a ver cómo se hace con las que están en la compu, pero vamos a intentar. Claro, así, teórico práctico. Una vez me acuerdo, que estaba en un shiur sobre pesas, y una mujer le preguntaba a Alperin, ¿es verdad, que en pesas es un idur, no usar descartables? Así le dijo, ¿es verdad, que es un idur, en pesas no usar descartables? Y miren qué le respondió el rabo. Al revés, le dijo así, la traducción es, no tomes un idur, sobre el cual no te puedas parar. Entonces, cuando nosotros ahora escuchamos sobre pesas, y vamos a estar en el shiur, y vamos a escuchar un montón de, alajot, y de idurim, y de mi amigas, hago esto, como vos no haces aquello, entonces, tomemos este concepto, esta respuesta sabia, que solo la puede decir un rabo, porque quizás yo lo hubiera dicho, guau, qué mens, qué sabés, yo lo hubiera dicho esto. Solo un rabo puede responder así, no, tomemos sobre nosotras mismas, un idur, que no podemos, pararnos, y que nos va a hacer que, la fiesta, que sea, en vez de ser alegría, de liberación, sea una fiesta triste. Rimki. Total. A ver si escucharon, las que están ahí, lo que dijo Rimki, espectacular, que el rabo del esposo, le dijo que, mitzvah de oraita, una mitzvah de la Torah, es estar alegre, en pesaj, estar alegre, en las festividades. Contra eso, las humbrot, eso son iduros, o sea, es un idur que cada uno hace, pero no es una mitzvah, es un idur mitzvah, es algo que uno elige, para embellezar la mitzvah. Entonces, si por hacer humbrot, vas a perder, la mitzvah de oraita, de la Torah, que es estar alegre, en pesaj, entonces, otra vez, la kajt et atafel, ve y santa et aikara, agarraste lo secundario, y te perdiste lo principal. Entonces, cuando en la calle, nos vean, a todas nosotras contentas, viene pesaj, ay, qué bueno, ¿cómo que estás tan contenta? ¿Cómo estás tan contenta? No, vine del Señor del Mejor, y me di cuenta, y estudié, y aprendí, de que es una mitzvah, es importante estar alegre, así que, así estoy. La que quiere estar alegre, que venga y estudie, que nos pregunte, cada una de las que estuvieron acá, online, y presencial, tienen la mitzvah, de transmitir este concepto, a todos los que nos rodean, que así se lo tomen. Así que, bueno, si tienen preguntas particulares, las que están online, o ustedes me pueden mandar, en la semana, o sea, algo que recuerdan, ay, cómo se hacía con esto, y cómo se hacía con lo otro, si yo no sé, se los respondo, si no tengo el tiempo, de averiguárselos, sobre, sobre cómo limpiar, para nosotros. ¿Está bien? Espero que les haya gustado. Qué bueno, bueno, me realegro. Chau, Judy, chau, Marca, que estaban ahí. Chau, chau. Gracias por sumarse.